¿Qué pasa si los protagonistas se han convertido en el termómetro de las relaciones amorosas de los rostros conocidos? La evidencia de que una relación ha llegado a su fin. Tras semanas de intensos rumores, los perfiles de Rocío Cruzet y Juan Betancourt, así como la de Andrea Duro y Javier Chicharito Hernández, han hablado y parecen revelar una ruptura de ambas parejas. En el caso de la modelo sevillana y el maniquí cubano, las habladurías sobre el fin de su amor llegaron hace escasos días. Ambos, poco odiados a publicar en sus perfiles los detalles de su vida amorosa, evitaban hacer cualquier declaración al respecto. Rocío, que no duda en plasmar sus mejores posados o campañas publicitarias, ha reflejado poco de su vida amorosa. De hecho, solo cuatro han sido las imágenes que ha compartido con sus seguidores junto a Betancourt. Este domingo, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero aún seguían la ex concursante de Masterchef Liberty. Pero hoy mismo ha dejado de hacerlo. La última vez que pudimos verles juntos, tanto en redes como en público, fue el pasado mes de abril, durante la feria. Entonces, ambos aparecían de lo más cariñosos y demostrando públicamente que su amor poco a poco se consolidaba. Un acto que destacó en su discreto noviazgo que, prácticamente, nació sobre la pasarela. No fue hasta octubre de 2017 cuando se decidieron a mostrar abiertamente su romance, al publicar Juan una bonita foto junto durante unas vacaciones en Tenerife en su cuenta de Instagram. Los rumores que apuntaban a un posible romance entre los jóvenes modelos comenzaron en verano de 2016 y cobraron más fuerza conforme pasaron los meses. Aunque, en un primer momento, ambos optaron por desmentirlos, varios encuentros y unas románticas imágenes que la revista Hola. publicó en exclusiva en febrero de 2017 terminaron por corroborar que entre ellos existía algo más que una bonita amistad o una simple relación de trabajo. Al igual que en el caso de Rocío y Juan, las redes también han desvelado la más que posible ruptura entre Andrea Duro y Chicharito. Los rumores de crisis entre la actriz y el futbolista comenzaron hace unas semanas con varias publicaciones de la actriz en su perfil. Primero fue la palabra resiliencia junto a una fotografía de la intérprete, y luego un mensaje que parecía dedicado al deportista, cuando me dijo que las trae muertas a todas, enseguida me di cuenta que hablaba de sus neuronas, escribía. La protagonista de la catedral del mar, sin embargo, evitaba responder sobre su estado amoroso hace escasamente 10 días, cuando era preguntada en plena rueda de prensa de la serie que emite Antena 3. Aunque ambos han dejado de seguirse, la pareja mantiene las instantáneas que compartieron en sus respectivos perfiles durante sus meses de amor. ¡Gracias!